queridos oyentes somos leo y leonor camposanto y queremos compartir con ustedes nuestras conversaciones sobre diferentes tópicos de la vida esperemos que lo disfruten muy buenos días leonor como está que placer para mí volver a comunicarme contigo y estar aquí al lado tuyo haciendo esta maravilla de conversación como te sientes muy feliz muy feliz leo porque efectivamente como tú bien dices este compartir este intercambio de ideas de bueno de nuestros pensamientos de además este enriquecimiento de cultura realmente me encantan nuestras conversaciones pues bien yo también me enriquezco mucho contigo porque empiezo a investigar y a buscar de qué vamos a hablar cada día y hoy sabiendo lo que te gusta la poesía quería hablar de un poeta maravilloso que se llama constantino cabaje un poeta que a ti seguramente te gusta mucho te gusta la idea me encanta me encanta constantino cabaje es bastante poco conocido él como poeta pero infinitamente mucho más conocida su su poesía por lo menos las ítacas que realmente una poesía que ha rebasado yo creo que es como digamos es de verdad el emblema del máximo de belleza sobre lo que es la vida no es el concepto filosófico de la vida realmente bueno si me dice yo te voy a decir que es un poeta como tú bien dices maravilloso que nació en alejandría y murió en alejandría en los años de 1860 creo vivió como 70 años también vivió en londres un tiempo y fue un hombre fíjate que curioso porque a mí esto sí es verdad leo que siempre me ha llamado muchísimo la atención no que es un hombre que tenía un cargo realmente era un funcionario burocrático en un ministerio una vida totalmente oscura y mediocre allí pasó 30 años pero si hombre en esos 30 años llegó a ser entre no sé si fueron 150 o 180 poemas breve y cada poema lo corrigió durante 10 años hasta la obsesión bueno de hecho dicen que tenía hasta 50 versiones del mismo poema era un hombre que como se sabe era homosexual casi toda su poesía es homoerótica él hacía una serie de insinuaciones en lo que es realmente recuerda cuerpo que fue una poesía bastante bastante difundida y hablando de difundirla te diré que él no publicó nunca nada quien lo llega a publicar es un inglés de apellido foster que lo que lo sea lo divulga aquí en europa y este hombre después de haber muerto nunca llegó a ver sus obras publicada bueno mira ha tocado la gloria realmente es un hombre inmortal por su poesía a mí personalmente me duele que lo que es su vida claro que su vida fue una vida como te digo bastante opaca bastante gris pero un hombre que expresó todos esos sabores esos colores esta emoción de lo que es alejandría realmente la engrandeció yo te diría hoy en día que aparte de la biblioteca maravillosa y bueno lo que es cabafi viene a ser para alejandría su bastión más importante no sé si estás de acuerdo conmigo bueno claro que sí por supuesto que aparte de que acabo de aprender algo nuevo contigo que fue la realidad de sus publicaciones que nunca había publicado yo como conozco las traducciones que hay en inglés y al español pues no leo griego y obviamente creía de que él había publicado resulta que me acabas de informar que lo publicó a través de este amigo del que tuvo que se llama Foster que no sé si fueron amigos o no ya me aclararás esto de todas maneras fíjate yo quería como como para los oyentes también se preguntarán y por qué hablan de cabafi y quiero quiero leerte el comienzo de ítaca o las ítacas todos sabemos que ítaca es la isla donde estaba penelope esperando a ulises y de alguna manera pues es ese viaje que él recrea de la odisea de y hace que uno se sienta viajando hacia ítaca y él dice así en el poema cuando emprendas tu viaje a ítaca pide que el camino sea largo lleno de aventuras lleno de experiencia no temas a los estribones ni al colérico poseído seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado y si selecta es la emoción que toca a tu espíritu y tu cuerpo fíjate qué maravilla como él detalla aquí que la vida es un viaje y es un viaje hacia ese final que él lo recrea y lo hace esa especie de correlación o imagen que ese final es de ítaca y lo que piensas de esta primera parte bueno si te iba a decir activa esa referencia eso sabes que él sale de troya y él se va a ítaca a buscar a su mujer a penélope la maravillosa penélope que yo creo que muchas mujeres somos como penélope tejemos de día tejemos de noche o sea tenemos de día y deshacemos de noche porque ella estaba rodeada de mil opciones para casarse y para olvidarse de Ulises y sin embargo ella su excusa era decir que hasta que ya no terminara el bolso que estaba tejiendo no aceptaba ninguno por marido y en ese viaje como tú bien dices es la vida es la vida leo son todas las vicisitudes todo lo que él habla imagínate estaba poseidón que lo querías bueno no lo 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 perdió en aquellos mares con los cantos de sirena con con calipso la diosa con la que él ya el buen brujo hizo que se casara bueno bajo al hades o sea fue todo un viaje terrible para poder llegar de vuelta a ítaca y realmente como bien lo dice pues fíjate es la vida no es la vida llena de vicisitudes de sorpresa de cosas que no que ni siquiera nos imaginamos y que no hay que pensar en el final sino en eso en el recorrido que estamos haciendo y tratar de disfrutarlo realmente al máximo no así es fíjate que en el poema de cabafi él insiste en decir ni a los lestrigones ni a los cíclopes ni al salvaje poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma si no los llegue tu alma ante ti y después dice pide que el camino sea largo que muchas sean las mañanas de verano en que llegue con qué placer y alegría puertos nunca visto detente en los emporios de fenicia y hasta con hermosas mercancías nácar coral ámbar y ébano y toda suerte de perfumes sensuales cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas ve a muchas ciudades egipcias a aprender y aprender de los sabios en siempre en tu mente a ícana llegar allí es tu destino como él desarrolla esa sensación que es la vida porque evidentemente pasan los días y que hacemos nosotros nos enriquecemos de nuestro a través de nuestros cinco sentidos de toda esa información que nos permite a nosotros vivir todos los días amanece todos los días hay una información nueva todos los días tenemos que desayunarnos con una comida almorzar con otra comida y sobre todo ese placer que permite a uno vivir cuando hoy en día quizás la gente a través de internet viaja pero no es lo mismo viajar tomar un camino de santiago y recorrer ese camino de santiago y meterse en una posada y encontrar nuevos sabores y conocer a alguien que te enseñe algo yo creo que precisamente todos los días vivimos algo nuevo y algo nuevo que nos enriquece pero yo estas conversaciones que tenemos yo te diría también y perdón que te interrumpa leo pero es que yo creo que ahí hay una enseñanza muy profunda ahí hay una enseñanza cuando dice no le temas a los estrigones ni al cíclope porque porque él está diciendo fortalece si tu alma tiene la fortaleza interna si tu alma tiene la espiritualidad y el conocimiento necesario no habrá enemigo que se ergue frente de ti tú tendrás todas las armas todos los instrumentos para sobrepasar esos peligros y esas tentaciones entonces es inclusive cuando hablan del canto de las sirenas que fue aquellas tentaciones que le hacen a ulises como para hacerlo perder el norte del de llegar a su amada es lo que dice la fortaleza espiritual de cada día y como tú bien lo dices en el enriquecimiento de cultura de de nuevas sensaciones de poder la vida es una maravilla la vida es un regalo es un don que nos permite como tú bien dices caminar cada día enriqueciéndonos nuestro ser interno nuestro yo superior bueno de eso se trata también este poema nos ayuda a entender que la autoestima es muy importante que nosotros tenemos que querernos a nosotros mismos en ese trozo que él dice que si tú mismo no llegas a tener dentro de ti a esos monstruos esos monstruos uno vas a poder luchar contra ellos porque ya los lleva dentro de ti y hay otro detalle cuando él después que dice llegar allí es tu destino como dice el final del último que leí más nunca apresures el viaje mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin aguardar a que ítaca te enriquezca y taca te brindó tan hermoso viaje sin ella no habrías podido emprender el camino pero tiene pero no tiene nada nada que darte aunque la hay es pobre y taca no te ha engañado así sabio como te ha vuelto con tanta experiencia entenderá ya que significan las gitan que es como cuando uno ya sobrepasa cierta edad que no empieza a entender lo que es la vida cuando tienes 20 años tú simplemente te dejas vivir cuando tienes 40 empiezas a reflexionar que hay algo más que vivir que hay alguna cosa que tú es más de lo que imagina cuando tú tienes ya más de 60 años empiezas a entender qué es lo que ha vivido y cómo lo has transformado en un enriquecimiento personal yo creo yo creo que lo más importante leo bueno perdón que yo de mi opinión que es la que tengo tengo que hablar por mí misma es siempre expandir ese horizonte es hacer que la vista se te pierda en la inmensidad y saber que tienes que romper paradigmas siempre que llegar un poco más allá y para eso el arma más útil y lo más importante primeramente es la cultura el conocimiento y los sentidos leo los sentidos esta maravilla que nos embriaga de sensaciones de sensualidad y a través de esos sentidos podemos apreciar la riqueza que nos da la vida así es bueno y de eso de eso se tratan estas conversaciones fíjense que casi todos los temas que hemos tocado y que vamos a tocar son temas que tienen que ver con vivir con lo cotidiano así es con lo cotidiano y también sabes que me han hecho muchísimo sea bueno tengo que decir que gracias a las felicitaciones que hemos recibido porque de verdad yo no me esperaba tanto o sea no pero no me esperaba una repercusión tan grande en nuestros oyentes pero hay algo que tenemos también que que todos están ávidos de saber entonces vamos a también a tratar de tocar no biografías directamente pero sí personajes interesantes de la historia y yo tengo que pedir mil excusas yo no yo esto es todo hecho como siempre digo de una manera espontánea aquí no no estamos dictando ninguna cátedra no somos eruditos de nada simplemente unos grandes amantes de la vida y del saber claro fíjense que estaba leyendo el poema obviamente no me lo sé de memoria y lo estaba leyendo y a veces una otra tiene tiene problemas en el lenguaje cuando uno está leyendo porque esto es espontáneo y como es espontánea nuestras nuestras reacciones ante ante la vida muchas veces reaccionamos ante una situación distinto como reaccionamos ante otra situación lo importante de todo es que leonor y yo estamos disfrutando de esto para ustedes y cada día investigaremos temas nuevos y temas que que les van a resultar a todos agradables y a nosotros muy enriquecedores sobre todo en la parte cultural que es en este caso yo y aprendí algo nuevo de cabafis gracias a lo bueno y yo perdón y yo y yo cada día aprendo muchas cosas nuevas también que tú me las muestras y de verdad y sobre todo leo tenemos que agradecer a los oyentes realmente si yo creo que aunque esto nos gusta a ti y a mí que queda ahí escrito para la para la posteridad de nuestros hijos y nietos yo sí creo que de alguna manera también los oyentes pues mira me encanta la audiencia que tenemos y como han acogido estas conversaciones nuestras bueno muchas gracias señores por escucharnos gracias leonor por permitirme a mí contigo desarrollar esta parte de mi vida que no había desarrollado igualmente mil gracias leo gracias una vez más tal vez los señores